De otro lado, Osmani García, el cantante del Taxi, hizo una impactante confesión pidiendo el gran apoyo de todos sus seguidores. Quiero compartir con mi público que no me ha sentido bien en mucho tiempo. Y he buscado alivio en cosas inapropiadas. He decidido entrar en mi programa de rehabilitación y sé que con el apoyo de mi familia y mis fans...